Se anuncian las carreras en las carreras en Cusco Se anuncian las carreras en las carreras en mi canas Presentaremos nuestro estuf a las carreras de Cusco Presentaremos nuestro estuf a las carreras de mi pueblo Toda la gente apostando por los caballos de mi pueblo Toda la gente apostando por los caballos de mi pueblo Ganaremos las carreras, las carreras de Huancaro Ganaremos las carreras, las carreras de mi pueblo Un reconocimiento especial para el señor Raúl Rodolaso Y para el señor Irotario Cayo Uno de los iniciadores de las carreras de caballos en mi provincia de Canas ¿O qué dices hermano? Vamos por Chichoroya Los hermanos Quispesos, Camaita, Perucanas De los hermanos de Chaja, ¿dónde está? Xaire Futura y los hermanos Ibas Xaire Futura y los hermanos Ibas Jala mi caballo Moro, Chumbi Vilca, no sea lista Xaire Futura y los hermanos Ibas Jala mi caballo Zaino, los puna y no sea lista Ya se corren las apuestas, tomaremos cervecita Ya se corren las apuestas, brindaremos cervecita Salieron ya los caballos, la gente grita de emoción Salieron ya los caballos, la gente grita de emoción El morito da un salto, salud, caneño, tomaremos El reinito da un salto, salud, hermanos, tomaremos Vamos, vamos, niñito, esa carrera está ganada Vamos, vamos, qué güeyito, toda la vida ganaremos Toda la vida ganaremos Vamos, vamos, niñito, esa carrera está ganada Vamos, vamos, qué güeyito, toda la vida ganaremos Toda la vida ganaremos Saludos, estufo, apodocto, por los hermanos callos En los bravos de canas, por niñito de jeue ¿Dónde están los hermanos guay, mayhuas, por maranganí? Vamos, Jorge el Quispe, Vidal ¿Qué dices? Vámonos por Cusco, trocate, parudo Puro Macarín, estufo Capitán Galpio Vámonos por Cusco, trocate, parudo Gracias por ver el video